bienvenidos a duty studios y estos son los impresionantes objetos desbloqueables en el modo expedición de no man's sky que tal amigos bienvenidos a duty studios estamos aquí en la anomalía y vamos a enseñarles dónde cambiar los objetos que adquirimos en el modo expedición todos los desbloqueos justamente podrán canjear los aquí con la unidad de síntesis de mercurio y aquí donde dice consigue recompensas de expedición le vamos a dar y como vemos ya tenemos todo es disponible le vamos a dar perfecto disponible ya tenemos todo como pueden ver aquí ya tengo a la vector dorada está impresionante se los mostraré más a fondo más adelante voy a enseñarles aquí como como se ve el jetpack y la apariencia muy bien en el modificador de apariencia necesitamos elegir la raza anomalía para que nos salga aquí en cabeza nos va a salir el casco máscara de batalla dorada de la primera progeny muy bien y así es como nos ha quedado que les parece está impresionante este casco este casco dorado lo hemos combinado aquí con unos colores dorados con negro muy bien y para el jetpack o la mochila se van directamente aquí en mochila y en estilo de mochila miren nada más lo impresionante que está este jetpack y vamos a también a modificar los colores se ve de lujo muy bien así vamos a darle guardar los cambios sí pero nada más que les parece el nuevo jetpack y el casco se ve increíble adquirimos todo esto al completar el modo expedición que les parece y junto a mi vector dorada como vemos allá también un jugador trajo una vector dorada ya completó el modo expedición para todos aquellos que no lo hayan completado ahí tengo una serie de vídeos desde la fase 1 hasta las 5 para que se den una idea de cómo completar cada una de estas fases otro de los objetos desbloqueables es aquí en estandarte y el número 34 aquí está el título de pioneros bien amigos como podemos ver aquí está la impresionante nave vector dorada vean cada detalle de este magnífico aparato tiene estos propulsores muy vistosos que se mantienen en movimiento los cuales dan un estilo único la forma aerodinámica el color y todos los detalles hace ver que es una nave muy potente y muy veloz otra de las cosas que desbloquee fue este magnífico casco que también es dorado ahí lo podemos apreciar con todo detalle por atrás del lado tiene unas letras ahí de enfrente los el color de los ojos se le puede cambiar el brillo y también tenemos por supuesto el magnífico jetpack aquí está por la mochila wow con este diseño quedó de maravilla miren nada más eso amigos pues el modo expedición ha sido toda una odisea ha estado difícil en ciertas partes pero logramos conquistarlo y obtuvimos todas estas recompensas las cuales pueden utilizar en cualquier modo de juego que quieran bien y ahora aquí se los presentó el movimiento qué les parece está de maravilla bien vamos a la vector así de increíble se ve vean nada más que maravilla esta es la cabina ahí dice vector dorado y allá vamos un rayo dorado sale de atrás bien equipada con unos láser bien amigos ahora les mostraré a detalle una serie de imágenes de estos magníficos objetos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien amigos, eso sería todo por el momento. Si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, comenten que les ha parecido y nos veremos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.